Impresionante ¡Gracias! 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 Pequeños gafos Siempre van y jam El blanco es un rato que vayan Me llores de la loma ¡Besas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no sufras Y ya no llores La más hermosa La linda y jesí ¡Samor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Samor! ¡Las perras de mar! ¡Me ponemos Para el mar de Lore! ¡Ajel es la bella gasi! ¡Samor! ¡El focli! ¡Vengo más de gotas! ¡Penqueño cabrino! Pequeña Dami nueve y chiles ¡Samago rendentes! ¡Siempre van y a! ¡Y corre que corre! ¡Y buena que vuela! ¡Y vaya el mejor! ¡De todos! ¡Venga el juguero! ¡Seguidoro como siempre! ¡Gracias! 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 ¡Samor! ¡Gracias! ¡Mil amores! ¡La bella china! ¡Y vaya el apalicio! ¡Bin Lili! ¡Ondragón! ¡En recuperación! ¡Parecemos de Zapa! ¡A abrir! ¡Inventales de Zapa! ¡Bienvenidos hoy! ¡En llenados de sabor! ¡Siempre varia! ¡Parecemos! ¡Equenios botarrotos! ¡Samor! ¡Echamos a su pequino salvador! ¡Su amor a mi cartero! ¡Amor, amor, amor! ¡La hermosa tía! ¡La chica WM! ¡Vandarse chica! ¡Parecemos! ¡Los chicos de sabor! ¡San Francisco! ¡Yo te digo a canes! ¡Bienvenidos hoy! ¡La bella Jenny! ¡Mamacita de sabor! ¡Para! ¡Rosina noventa y siete! ¡Siempre! ¡Pero siempre! ¡Parece! 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 ¡Impresionante! ¡Parece! 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 ¡Rosina problemas! ¡Parece! ¡Michos! ¡Parece! ¡Parece! ¡Mamacita de! ¡Parece! 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 P Batterio! ¡H чем! ¡Parece! ¡Peliznante! y mando el mismo y a todo sabor para Lili Modralbón y Dani Novesciate ahora, saludos para entero la maldición a ti crees a tu sabor, esposa chica hasta la muerte panichita, palonis la famosa jueza mi hermana Angie panías sabrosos el chato y el diván la maldita obesidad de las 3 y las 10 la bella Adri el sabor es bueno el vino y el vino a más lleno de sabor la más hermosa milírimo dragón las pillas locas el chato y el diván con la visita de las 3 y las 10 siempre panía el gabrito Santa Julia para el gabrito Santa Julia Artur y Luna promedio Tomás San Miguel para Producciones Abeni Los Ángeles Calipas el cabrito Hermosa Gézis Amor Amor el Only Lilo saludos a las moriendas Zaragoza que pedidosos felicitando Alejandro Lanzaro Martínez esta noche para el Chesa Tomó Vistante el Pequillo Chichita para el chato los traves y zaragoza son hoy esta noche para ese hueve del toque en la cueva el grupo Artur y Nere Gris me pone gloria ángeles a ese amor materia mamacitas de sabor para que no rendan sus mil amores de los vatos tv para el grupo apasionados los timbales de la cumbia siempre mania chimbranos de insulmania el lucho de guerra el pachichurro el luce quipi el joven y el traiso el techo de la cosa en la macucha el largo rebelde de pejar o niri cesa y toda la doble de hace y ahora sí que grave república solidera porque va a bailar la cabina como como paña 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 de ya en esa y en la otra vida se los juro me los llevo en mi corazón que impresionante sonido paña noventa y siete esta noche para higri para victoria de la flor presentes la hermosa coche para el beso la cosa mochuga para su amor y alex la bella mi compadre rubles ahora va a mirar esta noche la bella carentina de shortaca para roya negros con chico cantito la grande la cara caña de esa mi compadre chica pan sodillero de paz y la bella gloria no la pochera la guerra la pala de la coche de memoria la hermosa moriena la pequeña carla la bella rosy su amor el ratito cari la maestra yovana pierde alma el blanco es un tanto que varia su amor mori y todas mis chicas pania yo soy mi pequeño cabrido esta noche la chica con mi apera andanciendo sacantales un interés el impresionante sonido sonido faña noventa y siete gracias gracias hermosa para la bella carretritas de shonaga de shonaga salimos a la cosa y llegamos catete los favoritos